En la entrevista que se difundió ayer en el programa de Edith Feblis aquí en este canal que le hizo Carolina Santana a Hipólito Mejía ella le preguntó sobre Quirino, Paulino, porque ustedes saben que Hipólito anda atrás de Quirino, dice él, buscando pruebas de que Leonel está implicado con Quirino pero Hipólito y Quirino han sido socios políticos y yo se lo voy a demostrar voy a poner primero lo que Hipólito le dijo a Carolina Santana en la entrevista ayer sobre Quirino cuando ella le preguntó para luego que ustedes lo escuchen a él porque él se saca, él se pone como que él está limpiecito voy a ponerle el cortecito y después le voy a probar que Quirino e Hipólito eran socios políticos Lo de Quirino, ¿forma parte de una campaña por parte del Palacio Nacional? Yo no sé, porque yo no tengo contacto de eso pero yo sí quise averiguar eso ¿Cuál es su relación con Quirino? No ninguna, yo lo fui a ver porque yo quiero saber, yo quería saber la realidad de lo que él había dicho creyendo a la pregunta de tu homicidio y eso fue patrocinado me dijo que no él me ha sido superior había que venir para acá él vino, él dijo muchísimas cosas nadie le hizo caso y yo quería saber si era me dijo eso y muchísimas cosas más que tú comprenderás que no no debo decir pero la conozco ya de su versión y de otros también así que tenía que entonces saqué mi maestría en eso y mi PHD que había de lo que yo conocía y ya ratificado por los actores de ese proceso que es interesante a mediano, corto y largo plazo porque eso va a dar resultados para nutrir la experiencia y lo que tendrá que ser la decantación de un proceso serio de justicia en el país usted dijo que iba a dar unas declaraciones al país en su debido momento de que, sobre que temas diré ya a la fundación global yo todavía no admito como un presidente de un país pobre como un presidente hijo de Machepa como un presidente que ni siquiera es el alcalde pedario puede hacer unas instalaciones como la de ahí ¿de dónde salió eso? ¿de dónde salió ese dinero? ¿de dónde? que hubo un chantaje yo tengo la lista del dinero que dieron en Baninter porque tú sabes que existe chantaje en muchas empresas si tú eres jefe político tú dices, mira yo necesito que tú me ayudes a crear una casa a un amigo pero yo te firmo el cheque si le hace la carta entonces eso hay un chantaje yo tengo el listado ese del que yo no tengo la inversión posterior a lo que ha venido lo que hay pruebas inequívocas es que ese señor que ustedes van a ver ahí aquí vino Ernesto Paulino Castillo era socio político de Hipólito Mejía socio político ustedes saben que Quirino fue apresado con un cargamento de drogas de más de 1300 kilos de cocaína ahí ven ustedes las pacas fueron las fotografías de lo que se le incautó a Quirino y después fue extraditado a Estados Unidos ahí lo ven ustedes extraditado a Estados Unidos y después de eso yo quiero hablarles a ustedes del vínculo político entre demostrárselo para que ustedes no crean que estamos hablando de disparate el vínculo político entre Hipólito y Quirino miren ese titular ese es del periódico hoy titular del periódico hoy que dice ese titular Paulino Castillo fue juramentado en el PRD cuando era oficial del ejército nacional ahí Quirino era capitán del ejército en ese tiempo quien lo está juramentando Sergio Grullón Estrella secretario de la presidencia y cuñado de Hipólito Mejía sabiendo que es capitán porque a Quirino lo sacaron del ejército Hipólito no solo lo reingresó sino que lo lo le aumentó el cargo lo ascendió y sabiendo que era capitán del ejército lo juramentó como su jefe de campaña en el suroeste ahí tienen ustedes atrás a Hipólito Mejía que no pueden decir ah no que será Sergio Grullón si ahí está Sergio Grullón pero ahí también está Hipólito Mejía con Quirino que era su aliado su aliado político y que lo juramentó y lo ascendió y lo protegió siempre después cual era el hombre más cercano a Hipólito Mejía después de su cuñado Pepe Goico Pepe Goico con quien van a ver ustedes a Pepe Goico ahora con la esposa y el hijo de Quirino cuando a ella la condenaron ese Pepe Goico hombre cercano a Hipólito Mejía pero yo le voy a dar ese titular yo no suelo citar a Vincho Castillo pero miren eso eso al momento punto ne en República Dominicana hay pruebas de que Hipólito Mejía protegía a Quirino y que fue lo que dijo Vincho ahí pruebas feas sientes de que Hipólito Mejía y protegían a Quirino y dijo el general Soto Jiménez y eso es verdad bajo juramento lo hizo el general Soto Jiménez bajo fe de juramento ante un tribunal de justicia describió como le llevó le llevó él Soto Jiménez la cancelación de Quirino a Hipólito señalándole sus vínculos con actividades ilícitas y la imposibilidad de explicar su fortuna Soto Jiménez se lo llevó y fue Hipólito Mejía el que le ordenó a las fuerzas armadas que se apartaran de la investigación que él iba a investigar y lo que hizo posteriormente fue ascenderlo nombrarlo jefe de campaña para su reelección y hacerle una pista de la Fuerza Aérea Dominicana en las inmediaciones de la finca de Quirino en Elías Piña ahora yo le voy a decir una cosa Hipólito siempre dijo Hipólito dijo que no que él no tenía nada que ver con eso yo quiero mostrarles a ustedes quiero mostrarles para que ustedes vean el decreto el decreto 2003 ahí está eso fue un un tweet el decreto 749 guión 03 de Hipólito Mejía ese decreto dice lo siguiente vista la solicitud formulada por la Jefatura de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana en ejercicio de las atribuciones me confiere el artículo 55 de la Constitución de la República decreto se declara de utilidad pública e interés social la adquisición para el Estado Dominicano de una porción de 200 tareas ubicadas dentro de la parcela número 61 del Distrito Catatral número 2 de la sección El Pino provincia de Elías Piña cuyos linderos son en los cuatro puntos cardinales los restos de la misma parcela artículo 2 los terrenos precedentemente descritos serán utilizados para una pista de aterrizaje que servirá para promover el desarrollo y ampliar el radio de operación de las aeronaves eso fue Hipólito eso fue Hipólito que declaró eso Soto Jiménez nos declaró en la prensa y eso está ahí y que el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza de la Fuerza Armada el Estado Mayor Conjunto le dijo a Hipólito que esa pista no procedía y que el único que el único que apoyó esa pista fue Virgilio Sierra Pérez amigo de Quirino y amigo de Hipólito Mejía que hoy está fallecido que era el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana y que nadie absolutamente nadie en la Fuerza Armada quería esa pista porque no se necesitaba entonces no hay dudas del vínculo de Hipólito Mejía pero yo quiero decirle para que ustedes vean como hay una una trilogía Hipólito Danilo verdad y Quirino con el caso de Leonel hay un titular del Caribe que yo les quiero poner a ustedes ahí Quirino vuelve con la garantía de que no será molestado quien trajo a Quirino aquí lo trajo el gobierno el gobierno de Danilo Medina lo trajo y en eso están Hipólito y Danilo Medina juntos para compilar contra Leonel Fernández de eso no hay dudas Hipólito Danilo y Quirino los tres contra no hay duda y miren hasta nueva cédula obtuvo Quirino como comerciante eh mírenla ahí y quién quién es que ha auspiciado esto esa esa eso que está ahí una sociedad Hipólito verdad Danilo y Quirino porque se quieren reelegir y quieren hacer lo mismo que hicieron la otra vez en la otra campaña electoral entonces yo creo que está más que demostrado que si hay alguien que tiene vínculo vínculo y que era socio político y que es socio porque acuérdense que Quirino declaró en estos días que iba a poner toda su guagua y todo su empeño en la candidatura de Hipólito Mejía y se necesita más vamos a la pausa que todavía queda de Hipólito Mejía